Hola que tal amigos bienvenidos al avance número 45 del desafío de Vox veremos para este próximo capítulo que será el desafío de Titanos o duelo del año como lo hace llamar el narrador pues veremos a Tarzán diciendo que se va a tirar a Criollo, a Zeta y a Moisés dándoles a entender que no les tiene miedo y que hay dos opciones que o lo sacan o ellos lo sacan supuestamente a todos se les ve muy serios mirando a Tarzán pues Tarzán dice que quiere que sepan que él no les tiene miedo pues estos al amenazarlo demostraron que no le tienen respeto a Alpha y que quieren acabar con el equipo yo quiero saber ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!